Siento que me estoy volviendo loca ¿Por qué? Porque en ningún lugar encuentro lo que busco Aún, abajo de las piedras Me quieren callar, me quieren callar Mas no comprenden que eso, solo yo puedo hacerlo Estoy loca Sí, estás loca, Juana Juana Sí Juan, la loca, la indecente, la que diga verdades en los bares Juana, la libre, la imprudente, la mujer, la poeta de la calle Una mujer Caminando por las calles reales Atravesando rincones surreales No andas sola, la magia la acompaña Va pronunciando palabras prohibidas Algunas queridas y otras temidas Una mujer con el norte dibujando portales Esquivando capitales infernales Que son vagas, mostrando las entrañas Va incomodando morales podridas Disfruta el oírlas, también confundirlas Indecente, baila con las tetas en el aire Imprudente, recita verdades en los bares Locamente No me sujetas, putas y poetas Juana, tus versos me embriagan como besos Después de un sorbo de agua ardiente Juana, tus pasos me encienden como ritmos Donde cumbia y manto, tan moderna Juana, tus sueños me envuelven como cielos En cada lucha de amor urgente Juana, ay loca Juana Madulemos la vida con su fuerza Porque si hoy voy a morir Quiero que sea de risa Porque si hoy voy a morir Quiero que sea de risa Ay, 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 ay Una mujer desafiando las aves rapaces Que arrebata hermosos ideales Enunciando penumbres y alegrías Va gociendo sus alas heridas Volando en la luna Ay, con locuras y puras Una mujer insultando a las autoridades Va burlándose de leyes y poderes Que abandonan a niños malgaritas Estoy loca Ponte sin mascarar a la gente y su invesencia Por corruptos, ladrones, asesinos, explotadores Gente patria Intentente Intentente Baila con las tetas en el aire Con el imprudente Recita verdades en los pares Locamente Compras, sujetas, putas y poetas Juana, tus versos me embriagan como besos Después de un sorbo de agua ardiente Juana, tus pasos me encienden como ritmos De cumbia y mambo para moverme Ay, Juana, tus sueños me envuelven como cielo Que encarnan Que encarnan luchas de amor urgente Ay, Juana, ay loca Juana Tu lengua me habita con su fuerza Porque si hoy voy a morir Quiero que sea de risa Porque si hoy voy a morir Quiero que sea de risa Quiero que sea de risa Ay, ay, ay Porque si hoy voy a morir Quiero que sea de risa Quiero que sea de risa Ay, ay, ay Buenas Y a las más ¡Aquí va Juana! La loca La poeta La única Todas los demás valen verga Gracias.